La Municipalidad de Corral de Busto Siflinger abrió la inscripción para vecinos interesados en acceder al Plan Provincial Semillas, que otorga a familias con terreno los materiales de construcción necesarios para construir 32 metros cuadrados. Los interesados deberán ser poseedores de un terreno libre de construcción, conformar un grupo familiar desde dos personas o más, presentar un garante con recibo de sueldo, no ser titular de otro inmueble y el grupo familiar no puede percibir más de 22.600 pesos mensuales. Quienes reúnan estos requisitos deberán acercarse a la Secretaría de Acción Social de lunes a viernes de 8 a 12 para completar carpeta correspondiente. Corral de Bustos Siflinger tiene asignado un cupo de 10 módulos. Si los inscriptos en condiciones superan esa cantidad, los beneficiarios serán sorteados en concurso público. Municipalidad de Corral de Bustos Siflinger. La ciudad sos vos.